Muy buenas tardes amigos de 3PM, lunes y comienza la última semana de noviembre, lo que no es tan malo porque ya viene el aguinaldo en camino, pero no dejemos que las fechas nos distraigan y chequen las 4 del día. Regresar a Congreso, revisión de cuenta pública y poder auditar a municipios. Además de recuperar la facultad para calificar las cuentas públicas, el Grupo Parlamentario de Morena trabaja en una iniciativa para que sea posible practicar auditorías externas a las finanzas estatales y municipales, esto con el propósito de que no quieran cargar el muerto a las nuevas administraciones y se castigue a los responsables de los quebrantos en las finanzas públicas. Tendré Domex, policía de género, violencia contra mujer, un reto. La policía de género será una realidad en el Estado de México, anunció Alfredo del Mazo Maza durante la sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la instauración de políticas en distintas instancias para preservar los derechos y bienestar de las féminas. Metepec, una cloaca. Novia se nómina y policía de guardaespaldas. La presidenta municipal electa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, desmintió al presidente saliente, David López Cárdenas, en el sentido de que la transición de ambas administraciones ha sido terza, transparente y sin complicaciones. Sexo sin protección impacta contagios de VIH en jóvenes renuentes a cuidarse. Los jóvenes continúan siendo un blanco fácil para que se infecten de VIH, SIDA, toda vez que a pesar de que el uso del condón sea desmitificado, las prácticas sexuales de riesgo están en tendencia en el país. Esto y más es lo que tenemos para ustedes en nuestro portal digital 3pm.com.mx porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García y estas fueron las 4 de 3.